En marcha El mundo se pierde y no espera Hay tanto dolor y tristeza Dios necesita de ti Valiente Con la alegría del amado Y con la alegría de tu mano No hay fronteras para ti Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Y volando la vida Misión compartida Viviendo el amor Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Y sufrir cuando venga Callar cuando puedas Y amar siempre a amar Camina Lleva el consuelo al que llora Humíllate, calla y labora Pues misionera eres tú Tu vida Ofrecerle sin medida Hasta que tu alma repita Y Dios y mi todo eres tú Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Con los ojos bien fijos en Dios Y volando la vida Misión compartida Viviendo el amor Unidas en un solo corazón Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Y sufrir cuando venga Callar cuando puedas Y amar siempre a amar Unidas en un solo corazón Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Y volando la vida Misión compartida Viviendo el amor Unidas en un solo corazón Con los ojos bien fijos en Dios Y sufrir cuando venga Callar cuando puedas Y amar siempre a amar Amar siempre a amar Amar siempre a amar Gracias por ver el video.